Hola, ¿cómo están? Soy Ale Castillo. Estoy aquí con Sisi Cancino, a quien admiro muchísimo, para En 5. Y vamos a hablar de un tema fundamental, la huella digital. Hola, Sisi. Hola, Ale. Feliz de estar contigo y con todo el público de En 5. Muchísimas gracias por invitarme. Sisi, este es un tema, la verdad es que prioritario, y me gustaría a ti como experta que nos cuentes a todos qué onda con la huella digital. Mira, la huella digital es un término que debemos conocer a fondo. No solamente los adultos, sino que además tenemos que transmitirle la importancia de lo que es la huella digital a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, al mío de 11 años, siempre le explico que así como cuando caminamos en la playa y vamos dejando nuestros piecitos marcados, así lo mismo en la vida, vamos dejando una huella de carbono, ¿no? A partir de cuánta luz usamos, cuánta basura generamos, qué comemos, etcétera. Bueno, pues idéntico, como hoy en día somos ciudadanos digitales, también vamos dejando una huella en la era digital a partir de cada una de las acciones que llevamos a cabo en internet. Y cuando digo cada una de las acciones es desde cuántas veces nos conectamos, a qué nos conectamos, los likes que ponemos, los comentarios que ponemos. Entonces, ¿Qué sitios visitamos? ¿Qué sitios visitamos? ¿Qué compramos? ¿Qué preguntamos en los grandes buscadores? Entonces, cada acción que nosotros llevamos a cabo en línea va dejando una huella y esa huella va creando nuestra identidad digital. Es Carla Iberia, mi amiga dice que es como cuando el avión va dejando un humito atrás, esa es la huella que vamos dejando nosotros en el mundo, en internet. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como te decía, ¿no? Que me meto a una plataforma en línea, ¿qué compro? Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, esa información se va quedando, digamos, como en unos cajoncitos, que se convierten en algo que hoy en día conocemos como Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Es toda esa información que se va a la nube y que pasa de ser la identidad o la huella digital de Sisi Cancino o de Ale Castillo y a través de algoritmos y de, bueno, pues técnicas de información, de ingeniería, etcétera, se va convirtiendo en la manera en la que los seres humanos estamos actuando frente a internet. Entonces, nuestras pequeñas acciones, junto con las pequeñas acciones de millones de personas en el mundo, lo que permiten es que la ingeniería vea cuáles son las tendencias. Ok. Entonces, todas nuestras acciones acaban convirtiéndose en información, pues muchas veces para empresas, grandes empresas de tecnología, para saber cómo va a responder el público frente a un producto, frente a una plataforma, frente a una noticia. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos que cada vez que estamos poniendo un like, que cada vez que nos enojamos y ponemos un tweet, una queja, nosotros estamos creando la identidad que va a quedar nuestra. Pueden hacer un experimento, bueno, no lo hagan, yo ya lo hice, pero si tú le das tres likes seguidos en Instagram a un producto que tenga que ver con bajar de peso o con belleza, de pronto llega un momento en el que ya solamente en tu feed te llegan productos, ese, la competencia, la otra competencia, pero eso es porque detrás de nuestra pantalla hay algoritmos predictivos, hay inteligencia artificial, la inteligencia artificial es, pues esta otra herramienta que puede ser poderosísima, que puede ser súper útil, pero que hoy en día no la estamos usando de la manera correcta porque le estamos dando más poder a la tecnología del que debemos. Con fines comerciales y con fines de atacar. Y sobre todo lo estamos haciendo de manera inconsciente. Entonces creo que hay dos acciones que son fundamentales si hablamos de la huella digital. Uno, saber qué es, estar conscientes de que somos ciudadanos digitales, de que existe la inteligencia artificial y dos, siempre respirar respirar y pensar antes de postear, antes de dar un like y tener la conciencia de que lo que hacemos en internet se queda ahí para siempre. Cada minuto que nosotros estamos en nuestra pantalla, nosotros no nos estamos dando cuenta, estamos viendo fotos a nuestros amigos que comentaron. Sí, comentando. Hay alguien que está ganando dinero a partir de nuestra atención y les dejo de tarea, no somos nosotros. Entonces, impresionante. Buena pregunta para darle forma a este tema de la huella digital. Impresionante. Oye, Sisi, y con respecto a lo que dices, recordé una frase que he leído algunas veces que dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pero lo que pasa en las redes sociales se queda en Google para siempre. Entonces creo que tiene todo esto que ver con lo que nos hablas de la huella digital. Así como lo dices. Está impresionante. Se queda en Google para siempre. Por eso es tan grave subir material privado, subir material íntimo, porque se queda y va generando una idea de lo que eres. Hoy en día, en muchos lugares del mundo, para aplicar a una universidad, para aplicar a un trabajo, quienes tienen en sus manos el ver el recorrido, los currículums, pues ya lo de menos, muchas veces ven el currículum muy rápido, pero se van a las redes sociales, se van a Google, porque quieren saber cuál es la huella digital de estos estudiantes, qué han hecho, porque en un papel puedes decir que todo es maravilloso, pero la verdadera imagen, lo que verdaderamente pasa en la vida, donde se plasma de una manera muy clara, es a través de Internet, de lo que hemos ido posteando a lo largo de nuestra vida, en redes sociales, en YouTube, en las distintas plataformas que hoy son parte fundamental de nuestra vida, entonces nuevamente la invitación para ojo, cuidado con lo que se sube, cuidado con lo que se postea, porque cada acción que tomamos en Internet va dando un detallito más o le va poniendo una piececita a la figura que somos. En redes. A la figura que somos en redes sociales. Totalmente de acuerdo, he leído varios casos incluso de personas que han perdido su trabajo después de haber tuiteado evidentemente comentarios racistas, homófobos, que fueran realmente ofensivos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Icy, por esta valiosísima información. Aquí los esperamos en 5 con sus preguntas, con sus dudas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!